¿Cómo llama la Biblia a los que se salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otras doctrinas? A los que se salen de la iglesia que fundó Cristo y enseñan otras doctrinas, la Biblia los llama anticristo, es decir, enemigo de Cristo o perturbadores. Como lo podemos ver en la Biblia, en Gálatas capítulo 1 versículo del 6 al 8 dice lo siguiente. Me sorprende que ustedes abandonen tan pronto aquel que según la gracia de Cristo lo llamó y se pasen a otro evangelio. Pero dice, no hay otro evangelio, solamente hay personas que tratan de dar de vuelta el evangelio de Cristo y siembra convulsión entre ustedes. Pero aunque nosotros mismos o un ángel viniese a evangelizarlos en forma diferente, yo les digo, fuera con ellos. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Si alguien viene con otra doctrina distinta, fuera con ellos.